¡Quieto! ¡Woohoo! Haciendo DREAM con los caballos me muero ¿No va más rápido esto? No ¡Ah! Con la cita va más despacito ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Woohoo! ¡No! ¡Mierda! ¡La cagaste, Lucho! ¡La cagaste! ¡La cagaste! ¡Y más bien! Sean todos bienvenidos a una vuestra base en tutoriales.uy En este caso nos encontramos con Sí Assassin's Creed Origin Mi nombre es Boom No, en realidad no, estamos muy lejos de Boom Nos encontramos Como dije en Assassin's Creed Origin, que estamos en el 49 a.C. O sea... No, Boom no estaba ni nacido Obviamente, ni los padres ni los tatarabuelos Robé esta carreta No sé cómo se llama en realidad A ver, hacemos parkour Ya era Hacemos parkour Bien, antes de arrancar Tengo que ir a hacer esta misión Que... bueno Vale aclarar que iba a subir el Campaña Lo que pasa es que siempre me pasa lo mismo con el Assassin's Creed Eh... Es muy largo Y no me cuelgo jugando Así que vamos a tener directo, vamos a tener videos Eh... hasta que bueno No sé si hacer la campaña O sea... Somos un muro Esta vas a ser un muro Vení Ya está Estoy grabando, mirá Justito Mirá Justito No Me está cagando abajo En realidad acá no le doy al caballo Eso es lo que me gusta Me encanta esa parte Me está dando a mí Pero... Pará, pará, pará Lo probé ayer Vení acá Madre No mato al caballo Eso me encanta Ok, lo puedo... Creo que la sensibilidad No estoy jugando Ahí Tengo que que te quedes quieto Ya está ¡Persecución! Nos vemos en Venecia Y acá me bajo ¡Woo! Vení Te pago No puedo hacerle la... La gran emboscada No puedo hacerle la... Ah, porque tiene que estar... Te voy a cagar a palo Si me mataste, cago a palo ¿Dónde está? Me falta uno Acá Tomá Viste que arriba del caballo somos todos Malo, ¿no? Bueno Vale aclarar El juego Me dio... Tengo... Bueno... Cuando tenga caballo Porque creo que todavía no lo tengo No estoy seguro Tengo... Errante Que es el camello, ¿verdad? Después tengo... Armaduras nuevas Vamos a probar esto Ah, no Esto no me gustó Esto... Y tengo armas también Que esta en realidad no me gusta Porque tiene como... No sé... Una rara Pero pega una cosita Eso sí Opa, esta pega más Daño 43 Daño 47 Ah, no Ah, esta también pega más Ah... 62 Uh... Tengo armas nuevas Lo que pasa es que estas armas son muy grandes Vamos... Voy a usar esto mientras Eh... Esto no sé qué es Creación... Esto... Eh... Escudo... Ah, escudo también tengo Mirá... Miren todos los escudos que tengo ¿Este es el más chetado? Ah, no, 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 no... Este es el más chetado Me voy a poner este Lo que pasa es que es chiquito Este... Son chiquitos los escudos, ¿eh? Ah, bueno... No importa A ver... Bueno, vamos para allá ¿Dónde está mi carroza? O mi carreta No sé cómo se llama esta cosa Bueno, le cambié los controles también Porque estoy jugando en PC Verá que acá hay algo ¿Ale a Jalil? Sí, ya Ah... Ahí está Y tengo que ir a tomar por culo Que creo que es por el otro lado Vamos a cortar acá camino ¿Por qué presiento? Uh... Se está haciendo de noche ¡No saltan! Ah... Pero están pasados ¡Oh! ¿Qué le costará saltar? Ah... Con la barra voy para atrás No sabía No sabía No, no sabía Lo manejé Dos segundos En realidad, si yo aprieto un botón Eh... Son enemigos El que pega... Primero ¡Pega dos veces! ¡Hijo de... ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Me encanta que nos mató Pues yo al principio Pensé que... Pensé que... No tengo flechas ni... No... Mierda... Mierda... No subimos... No tengo flechas... No sé por qué... No sé dónde las tengo que comprar... O sea... Abrí el juego para probarlo... Ayer... Va... Oímos... Bueno... Tengo que ir para allá... Yo tengo un camino por acá... Bien... Estuve leyendo que hay animales sueltos... Esto me resulta muy lento... Es muy lento... O sea... Eh... No tiene litro... O algo de eso... Doscientos metros... Bueno... Vamos por arriba... ¿Vamos al parkour? Vamos al parkour... Acá tenemos todo... Bueno... El juego... Como dije... Uy... Esto es un coso... No puedo trepar... No, no... Pará... No te quemes... Bombero... Maldita sea... Aquí estás jugando... Aquí estás jugando... No... Aquí estás jugando... Te voy a cagar a trompada... Vení... Vení... Bien... Acá... Yo tengo... El águila... Es como un dron... Eh... Me cago en la diferencia... O sea... Pero... Que bien... ¡Esto es... Sirope! Ay... En realidad no lo quería matar... Quiero atravesar acá... Uy... Viene un tubo... Chau 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 chau... Templo de Amon... Bueno... Estamos en el reinado de Cleopatra... En el... No... 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 Quiero ir a aquella misión... No sé qué mierda... Es una de las primeras... Vamos... Chau, nos vemos. Ahora es un asido. Esta vas a seguir. Chau, no me viste. ¡No, no, no! Y me mato acá, ¿no? ¿Cómo bajo? Me voy a matar. Me voy a matar, ¿sabían? ¿Cómo bajo? Ahí. Pa' acá, pa' acá. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. ¡Ahí está! Con la C se baja. En realidad estos juegos siempre es recomendable jugar con Justin, ¿no? Pero bueno. Es contra. Me sacó la marca. Ah, no estoy acá. No me digas que estaba bien. No me digas que estaba bien ahí. No, está sube de nuevo, o sea. Sí. ¿Podrán creer que era ahí? ¿Me voy a cagar en todo lo cagable? En realidad, la jugabilidad como que... No sé, debe ser porque estoy con teclado y mouse. O sea, yo sé que estos juegos... Es recomendable usar Justin. Pero bueno. Estamos en el reinado, como les decía. En el... 49 antes... ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? Hola. Ah, y el de al lado no me ve. Ah, qué bueno. Bien. Necesito flechas. Saquear. Oro. No, no. No, no. Corre, puto. Bien. Lo bueno. Bueno, iba a decir. Lo bueno es que podés trepar todos. Pero no, no se puede trepar todos. Casi todo. A no ser para que necesites habilidades. ¿Qué queréis que os cuente? Pero si yo no sé nada. ¡Ah! Rescata al Telemundo. Bien. Bien. A ver. ¿Dónde está? Ahí. Por acá está, ¿no? Bueno, vamos a guardar el Telemundo. Ya está allá era. O sea... No me estreso. Lo voy a cagar a palo a todos. No. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Somi. ¡Shí, sí! ¡Que lo hice de pedo! ¡Ah! Rescatando al Soldado Bryan. ¡Noooo! Ahí. Ahí esta. Ahí esta viendo pasar el tiempo. La puerta. Cuando esté seguro de que no hay nadie, ¡escapa del Templo! Ah, ya está. ¡Ah! ¿Qué? ¡Vení ahora! ¡Ah! ¡Puto! Los granjeros están cautivos detrás del templo de Amon Bien, yo no me quino el templo A ver si el águila me dice algo Está por acá ¿No? ¿Listo? Por ahí No atoré Perdón Disculpe, disculpe ¡Ah! Y acá voy a hacer Voy a ser la gran Batman ¿No puedo pegar el centro de fe? ¿Cómo? No puedo No me dejo ¡Ahí! ¡Bum! ¡Bum! Y acá te hago así, mirá ¡Bum! ¡Bum! No puedo pasar nada de acá, pero... ¡Mirá! ¿Vos sabés quién soy? Yo... ¡Yo fui a Lunity! ¡Ay! ¡Ay! ¡Son soldados a nivel... ¡No! ¡No! ¡Qué mala onda! ¡Era un soldado a nivel 5! ¡Con razón! ¡Mierda! Y bueno... En realidad acá también pueden ver... Le quería mostrar la zona de carga, ¿no? Si esto cuando cargas... Vos voy a sacar... La flecha que no tengo nada... No sé dónde se compra el arco y la flecha... O sea... ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola mamá! No puedo ahora... ¡Es Docaevi que me está llamando! Me jacqué el teléfono... Bueno... A ver acá... Stone... ¡Ah! ¡Tengo que ir hasta allá otra vez! Bueno... Así llamó... Ahí llamó mi camello... Miren, miren, miren... Acá... Lo que pasa es que es de noche... No me gusta grabar de noche... ¿Camillo? Acá... ¡Tengo mi camello! Bueno... Eh... Decime... ¿Lo tengo que rescatar otra vez? ¿O cómo es la cuestión? ¡Ah! ¡Es acá nomás! Mirá, mirá, mirá... Vení, tengo que hablar contigo... Escuchame una situación... ¿Viste cómo te distraes? ¿Vos cagaste? ¡Ah! Acá te distrae... Y te dio la niva... A ver si está en el mismo lugar... A ver si está en el mismo lugar... ¡Ah no! Tengo que ir al punto que está allá... Miren, miren, miren... Está acá, acá, acá... ¡Hola, hola! Lo voy a hacer sigiloso... Porque obviamente no me puedo enfrentar... Es más... Me parece que este templo... No tendría que estar acá yo... No sé por qué empecé esa misión... Eh... ¿Cómo bajo de acá? ¿Alguien me explique...? Me hago mierda... ¡Sí! Me hago mierda... ¿Pero cómo me agarro? Bueno, Tani... Toma... 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 Haciendo parkour... Tranqui... Boom... Al agua pato... Y a este... Lo voy a partir al medio... Así que está ahí... No tengo flich... ¡Ah! 8 fliches tengo ahora... ¡En serio no lo maté! ¡Una! Te voy a partir al medio... ¿Sabías? El Vajek... El Vajek... Nosotros... Ahora les voy a contar un poquito la historia... Tranquilos... ¡Hola! Me escondo... ¡Hola! ¡Vamos! Estos son niveles 2... O sea... Prácticamente... Son... Son... ¡Sácalos! ¡Ah! Los tengo que rescatar... ¡Ah! ¡Eso mismo! ¡Para! Antes que nada... Porque... Tenemos... Sí... Sí... Tenemos... Malas... Experiencias con Unisof... Ahí está... Vamos a sacar la música... ¿Por qué? Eh... Abre un puerto... ¡Ábreme la puerta! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Dónde está Teremon? Oh... Oramon... Las heridas lo han matado... Su familia querrá enterrarlo... Como es debido... Como es debido... Ven... Dame un besito... Muah... Saquear... Bien... Siete flechas... Y ahora... ¿Ya está? Yo me restringí... Ya... Lleva el cuerpo de... ¡Ah! Lleva el cuerpo de... ¿En serio? ¿Tengo que cargar con el cuerpo? ¿En serio? ¡A 300... ¡A 300 metros! ¿Tengo que caminar 300 metros con el cuerpo? ¿Pero que estamos de broma? Bueno... Nosotros... Ya lo dijeron... Pero se lo... ¡Eh! ¡No! No puedo hacer parkour con el cuerpo... Y no... Obvio que no... Voy a tener que despejar... Vos sabés quién soy... Yo botija... Yo soy una ciencia... Escribe... ¡No! Tengo que salir de acá... Yo soy Ignacio... ¡Papá! ¡Mathai! Soy... Era como un estilo de ejército... En la era media... En la cosa egipta... No sé... Algo de eso... Algo de eso leí... Porque aparte... Tuve que leer... Antes de... Para informarme un poco... Porque obviamente... Que la historia... La... Hay una balsa... Hay una balsa... Hay una balsa... No... Pero si voy para acá... Voy más fácil... ¿No? Bueno... Después probamos... Si... Funciona esa balsa... Yo no te puedo creer... Que tengo que ir caminando... Bueno... Y el juego se basa... Prácticamente... O básicamente... Que es una guerra entre hermanos... Entre... Cleopatra y... Toptologeo... Oh... No me acuerdo... El que es el hermano... O sea... Tampoco... O sea... Si quieren leer la historia... Léanla... Yo no voy a hacer la historia... O la voy a hacer para mí... No voy a subir... Voy a subir un video cada tanto... Y capaz que haré... Algún directo cada tanto... Pero... O sea... Miren la historia... Porque aparte es muy buena... Las historias de Assassin's Creed... Te ayudan mucho en el estudio... Ya les paso a comentar... Siempre pasó lo mismo... Capaz que lo puedo subir un caballo... Y subirme yo... Tipo... Abrir paso... Abrir paso... Ah... No me buscó a mí... ¿Por qué no me buscó? No entiendo por qué no me buscó... ¡Hombre herido! 100 metros... Bueno... Estamos cerca... Eh... Eh... Lleva el cuerpo de Teremun... A su granja... Ah... Todavía tengo que cargarme un cuerpo... ¿Qué? Un cuerpo muerto... Uh... La hicieron miedo... No me digas que ahora tenemos que... Traigo malas noticias... ¿Dónde está Isa? Aquí yace... Junto a sus hijos... ¿Toda la familia? Así es... Veo que Teremun... También ha pagado muy cara... Su temeridad... No... Le avisé... De que su rebeldía... Solo le iba a traer... Tormento y sufrimiento... ¿Pero qué? Llegaron los soldados... Y se escondieron en la... Bueno... Más o menos... Hay tanta muerte... No podemos enterrarlos... Como es debido... Ah no... No es tu rebeldía... Lo que te ha costado la vida... Senni... Sino el vil régimen de Ptolomeo... Es un mal faraón... Es un mal faraón... Es el hermano de Clopreator... Es el hermano de Clopreator... Bueno... ¿Y ahora? ¿Esto qué es? Misión secundaria... No... Misión secundaria... A ver... Prisionero... Prisionero... En el templo... Prisionero... Oye... Grito... No... No... El tema es que... Ah... Principal... Ta... El tema que... Eh... No sé si hacer... Secundarias... No sé... En realidad... Ratas de agua... Vamos a explorar un poco... Vamos a explorar un poco... Vamos a explorar un poco... Eh... Los gráficos están bajados... Porque la verdad que... Tampoco es la gran cosa... O sea... Están buenos los gráficos... Es lo mismo que todos los socios de Cree... O sea... Mejorar gráficamente... No pueden hacerlo más... Porque... Se ve espectacular... Obviamente que... En Youtube... Pierde la calidad... ¿No? ¿Esto puedo robarlo? ¿En serio? Hola... Soy un barco... Había una vez... Un barquito chiquitito... Había una... Fue sin querer queriendo... Claro... Porque con el mouse... Ah... No... ¿Y cómo doblo? Pues... Estaba doblando con el mouse... Y lo atrapé así por arriba... ¿Qué demás que está? Igual de noche... No me gusta... ¡Noooo! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Noooo! ¡Muere perro! ¿A quién le dijiste perro? Ah... es malo... Por lo menos voy a recoger un arco mejor... del Rey... Oh... Ah, me está... Ah, Lucho, estás pasada. ¿Por qué no lees la puta que te parió? Siempre lo mismo contigo, botija. Claro, mirá lo que es esto, te parece un bazooka de la edad de Gizia. Bueno, pasa que no me gusta investigar mucho de noche, así que lo que vamos a hacer es dejar el video por acá, porque en total era un video o sea, random, vamos a decirlo. Lo único que no está editado es nada eso, porque la verdad que tengo muchas cosas para hacer. No, mentira, no tengo nada para hacer. Eh, allá hay una herrería. ¿Podré comprar caballo? Decime que puedo comprar un caballo. Me muero. ¿Has venido a regatear? Comprar. ¿Cuánta plata tengo? ¡300 nomás! Eh, jegua. Voy a tener una jegua egipcia. Vamos a comprar una jegua egipcia. Muchísimas gracias. Tiene combustible, ¿no? A ver si le puedo poner. Acá, por ejemplo. ¿Esto se lo equipa? Me cagaste. Me cagó porque no. ¿Por qué no puedo poner? Montura. Ah. Montura legendaria. Activa la montura. Este caballo. Con colmillos llenos de miedo. Los corazones del enemigo. Sí, pero... No puedo ponérselo a esta. Quiero ponérselo a esta. Se ve que no es para este caballo. Debe ser para el otro. Tengo mi jegua egipcia. Bueno, voy a ponerle este. A ver. No sé si no se ve o soy yo. El camello está bueno. Pero... Creo que anda más rápido el caballo. A ver si puedo ir despacito. Espectacular. Corre. Bueno. Lo que no me gusta. No salta el caballo. Vamos al parque. Ya está, voy más rápido de así. Hola. Hanayu. No te das la vida porque te parto al medio. Ya te voy avisando. Y no precisamente hablando... ¿Qué querés? No me puedo echar acá. Hola. Escuchame una situación. Vení. Vamos a entrar. Dejame echarme acá con ella. ¡Vos! Que juego de mierda. ¿Te desperté? Disculpame. Esta es la gata. Las mujeres son todas iguales. Bueno. ¡Ah! ¡Bárbaro! Trepaste un coche y hay gente durmiendo. Me estás jodiendo. Vamos a subir para acá. A despedir el video. En las alturas. No. Se me minimizó. Ahí está. Y acá estamos. ¡Hola! Bueno. Vamos a dejar el video por acá. En realidad era un video random. No quería hacer misiones ni nada. Pero bueno. Justo tenía ese ahí. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Las armas que tengo te las dan con una actualización que salió. Las tenía gratis. O sea. No. No la había visto. Había visto. No vi ni la mitad de las armas que tenía. Pero bueno. Algunas armas hacen más daño de lo normal. Y recuerden que bueno. Hay niveles. Como todos los Assassin's Creed. Los enemigos tienen niveles. Y según tu nivel. Podés enfrentarte o no. O sea. Podés enfrentarte. Lo único que bueno. Tenés que tener habilidades. El juego la verdad que está muy bueno. Gráficamente. Obviamente que en YouTube no lo van a notar. Eh. Porque. Primero porque le bajé los gráficos. Estaba mirando. Eh. Primero porque le bajé los gráficos. Porque a la hora de grabar y todo eso. La verdad no sirve de nada. Tener los gráficos al palo. Porque igual ustedes lo van a ver. Lo mismo. Lo van a ver a 60 FPS. Lo van a ver a todo. Si YouTube me lo permite. No. Eh. Pero bueno. No. Yo siempre le bajo los gráficos. A los juegos. Para. Más bien. Para tener. Eh. Una mayor este. Cómo explicárselos. Para que el juego vaya más rápido. ¿Verdad? Porque. Los gráficos a veces. No tienen nada. Y ustedes dirán. Lucho. ¿Por qué no jugás al Minecraft? Entonces. No. O sea. Los gráficos. No tienen nada que ver con el juego. O sea. No es lo más importante. Pero tampoco nos vamos a ir al otro extremo. ¿No? Claro. Obvio. Bueno. Nosotros nos vamos a pedir por acá. Muchas gracias. Por la compañía de siempre. Y como siempre digo. No te olvides de like. Compartir. Suscribirte. Si no lo estás. Hasta la próxima. Chau. No. No seré idiota. Jajajaja. Dame vuelta. Dame vuelta. Dame vuelta. Dame vuelta. Dame vuelta. Dame vuelta. Dame vuelta.